Música Un día de aprendizaje mutuo en un escenario de paisajes campestres, ríos y cordillera es el que vivieron los estudiantes de la carrera de pedagogía en historia y geografía de los lagos y los estudiantes de la Escuela Rural Nueva Israel de Guayusca, ubicada en la precordillera de la costa en Purranque. La actividad tuvo como propósito compartir con la comunidad escolar y local de Guayusca los avances en el desarrollo del proyecto de innovación social del área de medio ambiente. La importancia de esta actividad es fortalecer el vínculo de los estudiantes con la comunidad, permitiendo que ellos puedan conocer su región, puedan aportar también desde el aula con sus conocimientos teóricos y aportar de forma práctica al territorio. Como establecimiento estábamos muy contentos porque al llegar este proyecto de la universidad al sector de Guayusca los niños han podido participar, ver otras realidades, compartir ya tanto con los docentes de la universidad como los estudiantes que a veces vienen y empaparse de todo lo que tiene que ver con lo medioambiental que es muy importante. O sea, la educación medioambiental para ellos tiene que ser desde pequeñitos, así que estamos muy contentos como comunidad educativa. A su vez, los profesores de Historia y Geografía en formación de Loulagos entregaron su opinión. Creo que lo más importante es poder conocer a las niñas quienes están en estos momentos también involucrándose con el medioambiente que es uno de nuestros objetivos en nuestra salida de terreno. Nosotros estamos cursando en la asignatura de Geografía y Medioambiente y creemos sumamente importante poder ir conociendo, poder ir también debatiendo y viendo soluciones a los posibles cambios radicales que no siempre son positivos que están ocurriendo hoy en día en el medioambiente. O sea, el hecho de simplemente ya de estar acá, de poder tener contacto con niños, con niñas, con profesores y ya salir del aula es tremendamente enriquecedor. Nos permite ir comprendiendo los mismos contenidos que hemos visto en aula para poder aterrizarlo, al tener el contacto directo con la naturaleza. Bueno, primero yo creo que esto es de conexión. Por lo tanto, igual hay un vínculo más grande cuando se trata de conocer a una comunidad rural. Por ejemplo, esta no es una comunidad rural que sea muy conocida o, no sé, se documenta mucho sobre ella. Así que eso, yo creo que el aprendizaje está en conocer cosas que no sabemos y disfrutar. Ayuda, por un lado, a la creatividad como uno para estudiar por profesor. El hecho de que motiva a que uno siga a los mismos ejemplos en sus propios profesores. Lo que genera que uno, en el momento ya que esté en el aula, puede motivar a los alumnos a venir a lugares como este conocerla y conocer la expectativa. En el proyecto se han construido dos viveros en la Escuela Nueva Israel para la propagación de árboles nativos y frutales que permitan acciones de reforestación de la localidad, además del desarrollo de actividades educativas e investigativas. Esto permitirá rescatar el conocimiento ecológico tradicional de la localidad. Gracias por ver el video.